Final inesperado. Después de algún tiempo, Cricri retornó a sus lares. No fue dichoso en sitios lejanos. ¡Ay, sea! Dijo suspirando. Me someteré a vivir por el reloj. Acataré ser puntual y mecánico. Así lo encontramos de regreso en aquella ciudad. En cuanto salía de la estación central, presenció un accidente espeluznante. Un salvaje ciclista atropelló un ómnibus repleto de pasajeros gordos. El autobús quedaba destrozado mientras el irresponsable ciclista se alejaba, indiferente al daño hecho. Cricri se lanzó al teléfono más próximo para llamar a un hospital. Pero transcurrió una hora, dos horas, tres, medio día. Los auxilios no llegaban. Cricri volvió a telefonear al hospital. Ya salió la ambulancia, se le contestó con un bostezo. Mucho después, cuando se escuchó la sirena, fue innecesaria la llegada de la ambulancia. Los heridos ya habían sanado. ¿Qué sucede aquí con la puntualidad? se preguntó Cricri inquieto. Y poco a poco fue notando un cambio enorme en las costumbres. Los relojes públicos habían sido apedreados. Los despertadores yacían en las calles hechos añicos. Los espectáculos comenzaban cuando se le daba la gana al empresario. Las tiendas abrían tarde sus puertas, si es que llegaban a abrirlas. ¿A qué se debió este cambio tan enorme? Pues, mientras duraron los millones de los rincas gomas, su espíritu metódico siguió inspirando a la comunidad. Más llegó el día haciago en que no hubo ni un céntimo para sostener el castillo, los palacios, el trasatlántico, los banquetes, el tranvía particular ni la película del oeste americano. Cuando el señor Mangas Broncas se confesó incapaz de pagar tres mil facturas y no poder desembolsar siquiera la limosna acostumbrada al ciego del organillo, la sociedad se desmoralizó. ¿Cómo traicionar a los números en dinero y los vencimientos en números de calendario y de reloj? Todos aquellos que antes hicieron gala de puntualidad, de la noche a la mañana, se tornaron aún más informales que los bohemios y que los abogados. El propio Cricri llegó a escandalizarse de tanta tardanza, desidia e indolencia, pero sintió mucho que los vaivenes de la fortuna hubieran vuelto a empobrecer a la familia Rómez Gánchez o Ranchos Gómez. Creo que así, creo que así sí es. Trabajo le costó dar con ella porque ahora los infelices no tenían siquiera una casita humilde. Se habían instalado en unas viejas ruinas afueras de la ciudad. Aquellos murallones derruidos tenían cierto encanto bajo la luz de la luna y Cricri advirtió con asombro que, a pesar de la miseria, aquella familia persistía en sus hábitos. El señor Roncas Brincas tomó el brazo de Cricri y con mucha parsimonia le dijo, aprecio su visita, pero se acerca la medianoche y en cuanto se junten las agujas del reloj, tengo una cita con las siete brujas de estas ruinas. Cricri comprendió que era finamente despedido y, alzándose de hombros, se alejó en la oscuridad.